La Copa Saachila, el trofeo que acredita a los Leones de Yucatán como campeones de la temporada 2022 de la Liga Mexicana, llegó a Grupo Megamedia. Periodistas y colaboradores de El Diario de Yucatán, Al Chile y La I tuvieron la oportunidad de posar, cargar y sentir el esfuerzo hecho por los melenudos durante una larga campaña que fue coronada con la victoria sobre los sultanes de Monterrey en la Serie del Rey. Leonel el Coronel, la mascota de los melenudos y directivos del Club Selvático, acompañaron al trofeo durante un recorrido por las instalaciones de esta casa editorial.